Tango Moviendo la colita, se tanto y todo baila, le gustan las canciones, le gustan los terribos. Tango Moviendo la colita, se tanto y todo baila, le gustan las canciones, le gustan los terribos. A la derecha, a la izquierda, la media vuelta, la vuelta entera. A la derecha, a la izquierda, la media vuelta, la vuelta entera va. Tango Tango Argentino Recuerdo, resongo, rencor, remordimiento, todo con re. Tango Argentino, tango reo, tango rión, tango ordito. Tango Argentino, canción dolida del hombre abandonado. Tango Argentino Levanta las manitas, se balancea malena, una vueltita a todos, señal para aplaudir. A la derecha, a la izquierda, la media vuelta, la vuelta entera. A la derecha, a la izquierda, la media vuelta, la vuelta entera va. ¡Gracias!